Hola, ahora vamos con un tag Bueno, este es el de... Bueno, me ha nominado Tamara Del canal Tamara Bilbao En 1979 No En 1971 Sí Tamara Bilbao 1971 Vale, os dejaré el enlace aquí abajo Que de todas maneras, bueno, decirla Que está malita porque tuvo un accidente De tráfico y bueno Está con collarín, el brazo Debe tener muchos dolores de espalda, tiene que estar tumbada Entonces no puede estar haciendo vídeos Ni nada, tampoco puede verlos mucho Aunque los ve un poquito por el móvil, pero bueno No tiene que estar haciendo estas cosas, tiene que estar Reposando, así que yo le mando un beso muy grande Que se recupere pronto, para que pronto La podamos ver, sus uñas que se hacen Espectaculares y bueno La gracia que tiene ya Cuando hace sus vídeos y todo Que se la echa de menos Un besito, Tamara Y bueno, deciros que Bueno, es el tag de Confesiones de una beauty guru Que bueno, lo hizo Y bueno, me parece interesante Y me dijo pues que la vi Y entonces pues, bueno, deciros que de beauty guru Nada, yo de maquillaje y eso No Sé lo No sé, sé lo básico Lo que cuando estudié peluquería Te enseñan, que te dan clases y eso Pero poca cosa, ¿vale? Entonces no me considero una beauty guru De, por lo menos del maquillaje ¿Vale? Igual lo que es más tipo De pelo y así Entiendo más Y bueno Pero aún así Tampoco ¿Vale? Bueno, pues empiezo con las preguntas Bueno, esas son las preguntas Deciros que las acabo de copiar Porque me nominó hace bastante tiempo Y igual un mes y pico O dos Y bueno Ni había copiado las preguntas Ni nada Entonces las acabo de copiar Y lo que vaya saliendo Según lo que surja A ver, empezamos La primera Son 14 A ver si no me enrollo mucho ¿Cuántas horas a la semana te dedicas A grabar y editar vídeos? Bueno, pues no tengo un horario fijo De grabar ni de editar Igual, por ejemplo Hoy que tengo Menos cosas que hacer Pues he cogido Y me he puesto aquí enfrente Tenía un montón de vídeos que tenía que hacer Y he dicho Venga, del tirón Y bueno, pues poco a poco Esta semana los iré editando Y ya los iré subiendo Las próximas semanas Así es como hago Así que ¿Cuántas semanas edito? O sea, dedico a la semana? Ojo, pues no lo sé Igual una semana Estoy tres horas Entre que me tiro dos Grabando Dos horas grabando Un montón de vídeos Y luego Edito dos de ellos Que editar La verdad es que Intento no tardar mucho Porque no les hago muchas cosas Normalmente lo dejo tal cual Pongo el título Y poco más, ¿vale? Ni música Así eso O bueno A veces ni eso Y entonces no mucho Entonces igual una semana Tres horas Otra semana ninguna Y semanas Me tiro dos o tres semanas Que nada Ni grabo Ni edito Ni subo Pues porque no sé Circunstancias Igual tengo Está la niña de vacaciones O cosas así O tengo muchas cosas que hacer Muchos papeles Muchas movidas Y muchas historias Y entonces no puedo Entonces no os puedo decir Un tiempo fijo Por ejemplo Hoy pues Empezaba las 11 menos 20 Y son las 12 menos 20 ¿Vale? Y habré grabado ya Creo que es el cuarto vídeo Entonces pues mira Llevo una horita Así que hoy por ejemplo Una hora Hora y media Entre que termino con este Bueno ¿Eres gastador o ahorrador? Soy ahorradora Soy bastante ahorradora Y bueno Porque no lo tengo No tengo que gastar Porque ahora mismo No trabajo Entonces como no hay dinero Pues no se puede gastar Pues por narices Ahorradora De todas maneras Siempre he sido Dice mi madre Que siempre he sido Más ahorradora O sea poco gastar Guardar más Que gastar ¿Vale? Entonces ahorradora Ahorradora de siempre ¿Cuándo es más fácil Para ti grabar? Pues a las mañanas Prontito Porque estoy sola Porque hay luz Que aquí no hay mucha Bueno hay mucha Normalmente está lloviendo Así que A las mañanas A las mañanas Principalmente a las mañanas Porque estoy sola Porque estoy sola Y porque Y bueno Pues eso Cuando no tengo Muchas cosas que hacer Me pongo un ratito A todo correr Y es lo que hago ¿Qué hace que te sientas Cómoda grabando Frente a la cámara? Pues Pues realmente No lo sé No lo sé ¿Qué me hace estar cómoda? Pues no sé qué deciros No sé Yo tengo el ordenador Porque si encima Grabo con la cámara La web del portátil Así que Realmente No es que Me haga estar cómoda Simplemente que No me siento incómoda Grabando Entonces No sé Eso es Que no me siento incómoda Grabando No me da vergüenza La cámara En sí Entonces No sé Quizás sea eso Depende igual Un poco del carácter De las personas ¿No? El que te sientas Más cómoda O menos En este tipo de cosas Hay gente que Le da mucho apuro Cuando la enfocan Con una cámara Y hay gente Pues que Bueno Que va Los dos primeros segundos O los cinco primeros segundos Y luego ya Lo que caiga Así que No me siento Más cómoda Con nada En general ¿Vale? Simplemente Pues que no No me da vergüenza Grabar Eso sería ¿Cuál es tu peor hábito De maquillaje O pelo? No puedes Mi peor hábito De maquillaje Mi peor hábito De maquillaje Que me da mucha pereza Lavar las brochas Y luego Cuando me voy a maquillar Que no me maquillo Todos los días ¿Vale? Pero cuando me voy a maquillar Siempre Y me da mucha pereza Me da pereza Lavar las brochas Aunque luego Tampoco tengo muchas Así que no tardo mucho Pero oye Me da pereza Me da pereza Lo de lavar las brochas Y me suele pasar eso Que luego Cuando vas a echar mano de ellas Y te quedas con Cagón y todo Así que eso Y de pelo Pues Que quizás Me lo Lavo demasiado A ver Mi pelo de por si es graso Pero yo sé que con coleta Me podría aguantar Igual un día más De los que me aguanta O Haciéndome lo que es una coleta Y lavándome la zona del flequillo ¿Vale? Para que no se me quede tan grasa Y bueno Una coleta pegadita Me aguantaría el pelo Pues igual En vez de un día Si un día no Pues podría aguantar con ello Un poquito más Tres días Una cosa así Y mi hábito malo Es que me lo lavo Muy a menudo Que enseguida En cuanto me lo veo Grasiento Y eso Bueno ahora siento Pues que ya no está Como a mí me gusta Y ahora va Ese es mi mal hábito del pelo Sexta ¿Cuál es la cita o pensamiento Con la que desearías Que viviera todo el mundo? Pues no lo sé exactamente Yo normalmente Siempre digo Todo lo que sube baja Y me refiero a que Cuando alguien te hace algo mal Pues ya le llegará a él O sea El universo ya lo castigará O sea no Dios ni nada de eso El universo O sea Pues no No es que no sea No No soy creyente O sea He ido a colegio de monjas Y eso Pero realmente me da Totalmente igual todo eso Me parece una secta enorme Entonces no No opino ¿Vale? Lo dejamos ahí No opino en eso Entonces no te va a castigar Dios Para mí Te va a castigar el universo Entonces yo lo que digo Es todo lo que sube baja Todo el daño que tú hagas Tal o temprano Te va a llegar a ti Si Cada uno siempre A lo que recoge ¿No? Pues si tú vas a estar Siempre haciendo daño Tranquilo Que ya te llegará Que si eres buena No te van a recompensar Ahí no Para nada Simplemente pues que llevarás Una vida por lo menos Satisfactoria contigo mismo O sea No vas a tener remordimientos De conciencia Que es a lo que yo me refiero Con lo que Todo lo que sube baja Entonces no me gusta Que No me gusta Hacer daño Porque me siento mal Principalmente Por los remordimientos Por los remordimientos De conciencia Y segundo Porque opino Que todo lo que tú haces Tarde o temprano Te va a volver a llegar a ti Entonces Es mi El pensamiento Y de esa manera Todos seríamos Un poquito más Eh Más buenos Más Menos Pues menos Menos malos Con la gente Menos No sé cómo deciros Menos dañinos Con la gente ¿Vale? Así que ese sería Siete ¿Cuánto tiempo Te lleva a prepararte Diariamente? Bueno pues entre semana Nada Porque me levanto Con la ropa preparada Como ya me he dicho a la noche A veces a la mañana Pero vamos Rápido Como sea de 15 minutos O sea no tardo nada Porque Me hago una coleta Me lavo la cara Me hidrato Eso sí Nunca puedo ir a la calle Sin la cara hidratada Y Pista Correndo por la niña Vestirla Y para el cole No tardo nada Otra cosa Es el fin de semana El fin de semana Me cierro en el váter Y es como si me hubiese Desaparecido Absorbido el baño O sea empiezan ¿Dónde? ¿Pero dónde estaba el viño? ¿Pero dónde estaba el viño? Yo absorbida en el baño O sea me puedo tirar allí Dos horas Desde que me meto a ducharme Hasta que salgo Bueno Dos horas Sí, sí Entre que me peino Me maquillo Esto, lo otro Me echo cremas Para aquí y para allá Me tiro media hora o más En la ducha A ver Me tiro media hora o más En la ducha Es una forma exagerada De decir las cosas Pero sí que me puedo tirar Igual diez minutitos Me los tiro Entre que me lavo Me lavo Me depilo Me echo la mascarilla Me echo el esfoliante Y todo Porque eso es el fin de semana Sobre todo Ya te digo yo Que me tiro diez Quince minutos largos Pero bueno ¿Qué se le hace? Es un día a la semana Lo siento Lo siento por el derroche del agua Pero bueno El resto de los días es rapidito A ver La octava ¿Cuál es tu vídeo favorito en Youtube? Pues no lo sé Porque me gustan mucho Los de Los videoclips de Shakira Entonces cualquiera de ellos La verdad Cualquiera de ellos Porque me gusta mucho Y luego pues hay muchos vídeos Que con los que me río Viendo pues de esto De maquillaje o así Pues hay chicas muy Muy simpáticas Muy espontáneas Y me río mucho Pero no tengo uno favorito Que diga Me encuentro de bajón Voy a ponerlo No sé Hay muchísimos Me encantan mucho Muy variados además Y luego O no sé De caídas tontas Y cosas así También hay muchos vídeos De ese tipo Y me gustan Y los Sé cuando los veo Así que hay muchos No lo sé No te podría decir No podría deciros uno Exactamente Preferido Novena ¿Qué youtuber crees Que se merece más suscriptoras De los que tiene? Pues no lo sé Mucha gente No se merecería más Menos Yo no sé quién Para decir Si se merece más uno U otro Cada uno Esto va por gustos Por Sí Por gustos Por tiempo Porque cuanto más tiempo lleves Pues irá subiendo más vídeos Y bueno Irá viendo más gente Entonces tendrás más suscriptores No sé Hay muchas cosas que valorar Entonces no sé Tendrías que valorar gente Que Que unos que tengan mucho Y otros que tengan poco Pero que lleven el mismo tiempo en Youtube Más o menos con la misma cantidad de vídeos Y entonces se podría valorar Pero como hay tanta variación Y tanto No se puede Yo no podría deciros Quién se merece más O quién se merece menos No lo sé Depende de muchísimas cosas Entonces no lo sé No No voy a entrar en esos temas Porque no sé Quién se podría merecer más A ver Sí Hay mucha gente Mucha gente que se podría merecer más Pero no lo sé Que me enrollo Y que no Que no Que no sé No sé quién se merece más La verdad Una cosa con la que Estás emocionada Para el año que viene Bueno Pues No sé Una cosa Estás emocionada Ahora mismo Pues podría ser Con Bueno Pues seguir adelante Con lo mío Con lo de Oriflen Intentar Crecer en esto Tener mi 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 forma De Mi medio de vida Vamos a decir ¿No? Algo de esto Relacionado con Con mi mundo Con este mundo Y con Con la marca Oriflen Que es con la que yo trabajo Y Eso un poquito Con la que yo trabajo Que anteriormente A ver Anteriormente he dicho Que no trabajo Vale Es que realmente no trabajo Porque no Pero sí que me dedico A Por ejemplo Te voy aquí el catálogo A Distribuir productos Sin más Vale Por catálogo O sea que realmente No es que sea un trabajo Pero entonces Una cosa ilusionada Para el año que viene Sería seguir con ello Con este proyecto Y crecer Vale Esa sería La cosa con la que Estaría emocionada Eh Once ¿Cuál ha sido Tu momento más torpe Grabando? Pues no lo sé Porque En cualquier vídeo Me pasa Que voy a prepararos algo A enseñaros algo Y se me olvidan La mitad de las cosas Tengo que parar Ir a por ello Búscalo No lo encuentro Por ejemplo Cuando presento las cajitas De Yolibox Y estas cosas O sea no hay caja Que no se me olvide Sacar la revista Que viene La Yolimax O sea es Es que encima No sé dónde las pongo O sea No saco los productos De la caja Porque sé que si los saco Luego ya tampoco Me acuerdo exactamente Cuáles son No los encuentro Empiezo a perder las tarjetas Y se acabó Ya no lo puedo hacer Pero es que la revista La pongo encima de la caja Igual está ahí dos días El día que grabo el vídeo No la tengo ahí encima No sé La he debido coger La llevo a otro lado Y ya no la encuentro O sea es ese momento más torpe El deciros Mira a ver si No tengo la revista Y digo Paro Me voy a buscarla Y venir a decir No no sé dónde está Mil veces me ha pasado Y me seguirá pasando No lo sé Es mi firma Vamos a ver La doce ¿Cuánto tiempo te lleva Prepararte para un vídeo? Pues nada Media horita O así Porque como ya estoy Pues duchada Normalmente peinada O si no me paso Un poquito secado La verdad es que con el pelo Soy bastante rápida Así que no me lleva mucho Lo que más me tarda Es el maquillaje Y bueno Tampoco me maquillo Muy Mucho Así que no sé Igual en media horita Estoy más que lista Media horita Me refiero en todo Y en prepararlo todo ¿Vale? En general No mucho ¿Estás usando ahora mismo Pantalones vaqueros O pijama? No pijama Me he venido Me he duchado Me he preparado Hoy he tardado un poco más Me he lavado el pelo Me he alisado Y me he puesto la parte de arriba Para salir Y me he puesto Y el pijama Me lo he dejado Porque estoy en casa Para estar cómoda Y las tratías de casa Y la última ¿Con qué estás más orgullosa En tu vida? Pues con mi hija Realmente Con ella Porque Aunque es un trasto Luego Es un solete Es súper graciosa Es súper parlanchina No sé Y para mí es preciosa Así que ¿Con qué estoy más orgullosa? Pues con ella ¿Con qué va a ser? Así que bueno Este ha sido Mi tag de Confesiones de una beauty guru Espero que os haya gustado Os haya parecido interesante Y bueno Nominar Pues Todas las que me veáis Y queréis hacerlo Pues Estéis nominadas ¿Vale? No voy a nominar A nadie así en especial Todas las que lo hagáis Y luego si me vais dejando Comentarios Bueno pues yo os iré diciendo Que Que estéis nominadas Y si queréis lo hacéis Y si no Pues no pasa nada Pero yo Os iré comentando eso Bueno pues Hasta otro vídeo Un besito Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!